muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal siguiendo este este formato de series que estamos siendo últimamente de este tipo de juegos más narrativos y sobre todo con una trama así que es todo todo lineal empezamos con limbo seguimos por insight y vamos subiendo un poquito lo que es el argumento de terror por así decirlo con little nightmares que es lo que presentamos hoy para acercarnos a halloween al 31 de octubre por todo lo alto así que nada vamos a jugar como os digo a little nightmares una un juego que realmente a mí me sorprendió mucho cuando lo juegue por primera vez porque realmente sin ser un juego de grandes sustos así que juega mucho con la psicología con los pequeños esos pequeños miedos que puede tener todo el mundo y a mí la verdad es que me gustó muchísimo que tanto la primera entrega como la segunda que la verdad es que la idea es esa no traer la primera segunda y luego también salieron una serie de dlc es que pues también intentaremos traer vale así que nada vamos a empezar con con little nightmares con sus protagonistas six y a ver si os gusta mucho vamos allá vale pues empezamos nueva partida little nightmares la nora vacía como veis me hace muchísimo que lo jugué este este así que aunque supongo que me acordaré de cositas pero 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 la verdad es que este lo jugado un par de veces pero hace muchos años y luego el 2 lo he jugado solo una vez así que vamos así que pasa a esa señora aquí está aquí empieza todo aquí tenemos a nuestra prota que es six con su ya mítico impermeable amarillo estos bichitos me acuerdo que teníamos que pillarlos como veis juega mucho con la oscuridad no sé si vosotros lo veis es que casi no veo nada ahora mismo en la pantalla no sé si viendo se ve pero poco bueno pero ya es lo que juega eso viene ya empezamos perdidos ap para usar mechero gracias hombre no me acordaba que teníamos un mechero bien supongo que teníamos que verlo aquí vale joer no me acordaba de esto es tampoco que habría esto puedo agarrarlo así con el gatillo y ahora para agacharme con el gatillo derecho para agarrar cosas gatillo izquierdo para agacharse vamos con el encendedor no acordar encendedor bueno al menos eso nos ayuda un poquito pues creo que esos bichos que se han ido corriendo que se pueden coleccionar también aquí sí que nos vemos nuevamente al estilo bueno que al final el estos también cogieron mucha influencia de limbo de insight y fijaros como juegan mucho también con el con el sistema de cámaras no como es más una aventura casi cinematográfica y otra cosa a mí de estas muñecas también creo que se podía hacer algo se tenían que romper y eran también algún tipo de coleccionable vale vale cada juego que hemos ido haciendo es un salto a nivel de iluminación como veis y también la historia es un poco lo mismo tipo puzzle tener que tenemos que salir de aquí no de donde estamos vale ahí en la cama que imagino que hemos de ir por ahí no no sé si podríamos ir más rápido si con la x vamos más rápido me puedo agarrar saltarás más alto todavía si superas si supieras quién duerme ahí uy ese debe ser el malote no pero intento agarrarme ah vale otra vez con el gatillo claro hostia caros aquí se ha colgado alguien vale ahora me voy acordando que aquí puedes agarrar prácticamente de todo hayas seguimos avanzando se puede abrir aquí no puedo entrar si a estos son los que esto también así lo agarrábamos me parece es como también un coleccionable o algo no sé si me siguen nos soltamos nos soltamos y nos vamos ah vale ya está por aquí ojo nudo esto creo que es malo que no nos puede pillar estas cosas aquí hay otro cuidado vamos a abrirlo bien ahí hay gusanos a ver estos no han caído otra vez los malditos bichos que se nos que quieren caer encima nuestro me cago en mierda muerto a primera muerte ya tenemos que escapar vale deprisa bien te siguen la esto debe ser los puntos de guardado cuando pongo la luz por aquí se puede ir miralo otro por aquí a ver dónde se ha ido solo puede haber ido por aquí a ver por ahí hay un camino me acabo de caer ah vale es el uff justo donde nos habíamos caído vale 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 que susto pensaba que la había liado bien hay una puerta que juega tanto con la oscuridad el juego ahí hay un camino yo creo a ver aquí ah pero por aquí también se puede ir vale 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 esto me imagino que hay que ir rápido desde que se cierre vale bien a ver esto se puede abrir se puede abrir pero no vale vale no parece que haya nada cuidadín míralo aquí tenemos a nuestro amigo nuestra primera gran pesadilla no si en ruidos ajá, aquí hay algo para, entiendo yo que tendremos que usar ¿qué más hay por aquí? vamos a mirar, ah que está electrificado, hay que desenchufarlo creo que va por tiempo aquí ha de haber algo, ¿veis las manos? yo creo que las manos son lo de los duendes voy a intentar llegar a ver si puedo hacer que esto baje genial hay tengo que llegar ahí creo, hay que haber uno de los amiguitos si voy poniéndolo no sé si ahí va mierda ay, ahora se me caen a ver si así se me caen tío vamos a ver ahí estamos toma ya no te caigas hostia y vuelvo al mismo sitio ah, pues no me ha servido de nada, yo pensaba que esto era para pillar a algún amiguito pues nada pues nada pues nada espérate espérate si es para la caja de música esto esto cenicero tío, en medio de una casa una... esto de juguetes. ¡Hala! Tengo que llegar hasta el otro lado también. Tal, pero más como llegas, ¿no? No creo que pueda llegar a las dos a la vez. Vamos, yo creo que no. Es que me parece imposible, vaya. ¡Bua! ¡Ah, pues sí! ¡Uy! Por los pelazos, ¿eh? Estas no se abren. Son como celdas, ¿no? ¡Ostras! ¡Uy! Esto no me puede ver, creo. ¡Ah! Vale. Cuidado, ¿eh? Mira, ahí hay un amigo. Voy a llegar a él. Vamos a guardar primero. Hostia, en este ves, lo que sí que hay que acordarse de apretar todo el rato el botón. A ver. Quiero intentar salvar al amigo ese. Si por aquí se puede, ¿no? Bien. ¡Jeje, amigo! Otra luz. Mira, aquí están como fotos de ellos. De los bichejos estos. Uno más. Bien. Esto creo que desde aquí no me ve ya, ¿eh? Estos grandes ojos. Vale. Bien, ahí hay una puerta. Vamos a mirar por aquí qué hay. Hay una puerta aquí, ¿eh? Ah, otra muñeca. Y manos y los ojos. No, esta no se abre. Sí, en ruidos. Sí, en ruidos. Pero... No, no se abre. No, no se abre. A ver, aquí. A esconderse. Ahora, realmente, este tío no ve. Y lo que pasa es que oye. Está lleno de niños, tío. Creo que lo suyo es ir así, ¿no? Despacio. Sin hacer ruido, ¿no? Bien. Vale, hemos de subir por aquí, creo. Bien. Seguimos avanzando. Que no hay nada. No hay nada. Oh, ya empieza. Es como que necesita comer, necesita alimentarse. Está resistiendo, pero necesita comer, ¿sabes? Entonces, sí. Creo. Aquí, en teoría, yo no sé si podía esconder ahí, pero bueno. Está sin energía, ¿eh? Mira, mira, mira. Está lleno de niños aquí. Anda, nos da comida. Gracias, amigo. Nos ha ayudado, ¿eh? Otra soga. A ver, por aquí. Vale, podemos observar que hay altura, ¿eh? Esto está electrificado, con lo cual, nuevamente, hay que buscar otra salida. Ahí. Bien. Era un punto de guardado. Vale. A veces lo guardado automático, a veces no, ¿eh? Pero sí, he saltado bien. Hostia. A ver, el punto de guardado estaba arriba, ¿eh? Aquí. No me fastidies, tío. Bueno, pues nada, volvemos a subir. Ah, creo que esto se va moviendo, ¿no? Hemos de esperar que esté lo más cerca posible. Se va moviendo. A ver. Ahora se acerca. Bien. ¿Y hasta dónde va esto? Ah, por arriba. Ok. Muy bien. Tiene una escalera ahí, tío. ¿La puedo pillar? No. 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 No sé para qué está, ¿verdad? Me puedo agarrar, pero no la puedo mover. Se quedó tal. No. ¿Por qué no ha subido? Ahí. A ver, quiero ver todo lo que hace esto. A ver, se va a acercar también. Bien. O sea, tengo que hacer que venga, ¿no? Vale, vale. Salta. Uy, se ha quedado saltando Uy, wow Vale, vale, vale Uf, pensaba que me Que me destrozaba esto Bien, 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 bien Vale, ahora habrá que cortar la La esta de aquí, vale, a ver Entiendo yo que Habrá algunos cajones que se Abran, ¿no? A ver Este no Miren ahí Bien Oh, oh A ver que hay por aquí Mira Ah, ahí hay otro amiguito ¿Dónde vas? No te vayas, amiguete ¿Dónde se ha metido? Ahí estamos A ver Habrá que empujar esto, ¿no? Ah, esto era la soga Vale, ahora lo que hemos hecho Con esto Claro, claro Es que la puerta Es electrificada Hemos arreglado Ay, mierda No Joder, qué rabia Qué asco dan estos bichos, tío Ahora ya puedo pasar aquí Genial Bien Hostia Aquí Ahora habrá que jugar con el carro, ¿eh? Mierda Pues no sé qué he hecho mal En teoría iba bien Lo que quería era correr un poco más Yo creo que lo he hecho bien, la verdad Pero bueno Uy Me quedo aquí, ¿eh? Perfecto Bien Superado Aquí cuidado No liarla, ¿no? Hostia Cuidado Pero bueno Esto Tan gratuito Ahí va, mira Bien La prisión superada Perfecto Empezamos Empezamos nueva zona ¿No? Vamos allá Bien Aquí hay algo, ¿eh? Bien Hay algo secreto, ¿eh? Se ha metido por ahí el desgraciado Mejor tengo que Subir por aquí Ah, claro, con la silla Primero Primero que aquí hay una luz Espera Vamos a hacerlo bien Vale A ver No, pero al final No entiendo No entiendo, tío Lo del armario Tiene como una puerta A ver A ver A ver Y ahí ¿Qué había en el otro lado? Es que Se parecía el camino principal Así que nada Primero voy a mirar A ver Si consigo averiguar No entiendo happening No entiendo No entiendo y si cierro todo que es que tiene como una puerta como algo como una puerta a ver que manía tengo ni idea bueno, pues nada paso no encuentro la lógica ahora esto vamos arriba a ver que hay por aquí bueno, nada bien bueno donde se han metido necesito una llave a ver vamos primero ah, vale ahora hay que llevar primero esto aquí pues necesito una llave o algo bien bien hostia, se oía algo se oía ruidos ahí va otro colgado, tío guau me he matado me he matado bueno si usted lo dice tengo que volver a poner hostia pues si vamos a ver vamos a ver vamos a ver No sé si esto lo voy a tener que necesitar ahora. A ver. Creo que hay que subir por aquí, ¿no? Mira, aquí hay la llave, tío. ¿Cómo llego a esta llave? Mmm, espera. Mira, tío, aquí hay fotos de todos los amiguetes. A ver. Adiós. Bien. Tenemos la llave. Pero pígala. Venga, adentro. Hola. Cuidado con el mono. Vale, ya sé, si lo necesito. Hay que darle, hay que tirar con el botón a él. El problema es que ahora hay ruido, ¿no? Vale. Parece como el escondido de esto, ¿eh? Espérate. Si lo pillo ahora aquí. ¿Ves? Bien. 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 ah pensaba que se abriría esta otra bueno pues a ver donde no se otra vez ya le ha dado otro ataque ya le da alambre nos van a cazar somos conscientes hemos sido atrapados tan muy bien pues como veis hemos sido cazados por el brazos largos y ahora estamos aquí presos con muchos más veo que los va cazando a todos así que nada tendremos que escapar de aquí pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio así que nos vemos muy pronto y adiós y 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 Gracias por ver el video.